Con sufrimiento, con el fumarín lleno, pero con una victoria más. El Río Orens y Germán vuelve a la CEDA con 2-0 y a una sola victoria de colarse en la Final Four por el ascenso a la CEDA. Partido ajustado a lo que se esperaba, a lo que todos pensábamos. Muchos cambios de dinámica, mucha notación, excesiva notación, pero sí mucho, mucho, mucho esporto defensivo de un cop que volvió a ser mejor. A Honin, por parte de los obetenses, fue el más destacado hasta el último cuarto en el que desapareció del partido. En el lado covista, un espectacular Sergio Rodríguez, tomando a los cubrenzanos, bien apoyado por Jordan Zamora. Y por Jabón Mastres, que en esta ocasión pasó demasiado tiempo en el banquillo por las faltas personales. Y ahí entró Andrés Pluta, que lo volvió a hacer realmente bien. Ahora, toca descansar, viajar a casa y preparar el partido, que será en la próxima semana. Tenemos que solo uno, que dará el 3 a 0 y que confirme que Tom es tipo de Final Four.